Hoy mi familia y yo estamos en Club Roblox y estamos entusiasmados y contentos porque hoy tenemos una actualización sorpresa No esperábamos una actualización hoy, vamos a teleportarnos a la plaza Wow, que genial, tenemos una actualización del editor de Avatar Es algo que muchos estaban pidiendo, incluso yo también lo pedí porque queríamos tener ropa 3D Como pueden ver aquí, ahora pueden utilizar este tipo de ropa Pero antes vamos a ver todo esto directamente en el editor de Avatar Arriba podemos ver un cartel que nos dice que tenemos nueva actualización del editor de Avatar Para personalizarlo con ropa en capas y también tipos de cuerpo Sí, súper genial Han colocado aquí algunos ejemplos de cómo puedes dejar a tu avatar súper súper divertidos, súper geniales Como siempre para editar nuestro avatar vamos a hacer clic aquí Si aún no lo han hecho podrán ver que pueden crear diferentes estilos de outfit Vamos a editar cualquiera de los que ya tenemos aquí Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar mi tipo de cuerpo Así pueden ver mejor cómo quedaría la ropa en capas Vamos a comenzar cambiando nuestra cara Aquí podemos ver todas las opciones de cara que tenemos El editor ha quedado muy bonito cuando pasamos por arriba de una cara se ve más grande el icono Me encanta ese efecto que le han dado Luego tenemos el icono de pelo Bueno, aquí pueden elegir cualquier clase de pelo, el que más les guste Hay muchísimos para elegir si seguimos bajando Vemos que cargan más y más pelos Pueden dejar su avatar súper súper bonito sin tener robux incluso También ya teníamos sombreros o accesorios para la cabeza, para el pelo Y aquí está la novedad porque ahora tenemos las camisas en 3D Vamos a probar alguna camisa que nos guste Esta está súper genial Hay ropa súper bonita Vamos a quitar la remera que tenía abajo Vamos a remeras clásicas Y ahí entonces queda mucho mejor Los primeros iconos son para la ropa 3D o la ropa en capas Y al final del editor tienen la ropa clásica Si creen que van a tener frío sin mangas pueden agregarse por ejemplo un suéter Algo así o algo con los hombros descubiertos Y ahí se ve un poco lo que tenía abajo Y también podemos ponernos un suéter si hace mucho frío afuera Miren qué kawaii Este suéter de conejitos está súper adorable Si no, miren lo que es este suéter bien calentito Tienen un montón de opciones acá Está súper genial Hay que aprovechar esto para dejar el avatar súper cool Miren esta camperita blanca, me encantó Luego tenemos chaquetas, o sea camperas Aquí tenemos más camperas Pueden elegir un montón de opciones Incluso algunos trajes Podríamos disfrazar a nuestros bebés con esta ropita Sería muy divertido También podría ser para pijama, me encanta Por aquí tenemos algunos shorts en 3D también Podemos probarnos un short de jean Me gusta, está súper genial Pero a ver, vamos a buscar otras opciones Wow, miren este con cadenita Aquí tenemos algunos con cadenitas Me gusta mucho este shortcito rosa Pero bueno, vamos a ver ahora Las faldas, las polleras Y aquí tenemos muchas polleras para ponernos Wow, miren esta con botas Me quedan los pies un poco grandes Pero miren qué bonito esto Está súper genial Bueno, tienen que ir probando Tienen para probar muchísimas opciones Cosas súper divertidas Y lo mejor de todo es que Todo esto ahora lo tienen gratis Y luego de las polleras o faldas Tenemos pantalones Y así me quedaría un jean un poco ancho Incluso aquí también podemos ver disfraces Miren este de hombre de nieve Súper gracioso, me encanta Para una fiesta de disfraces sería muy divertido Muchas cosas divertidas para probar Luego vienen las zapatillas Bueno, ahora sí que me quedan los pies enormes La verdad es que no me pondría zapatillas 3D Por lo menos no para este tipo de avatar Luego tenemos el ícono de los tipos de cuerpo Luego viene el ícono de personajes Esto ya lo teníamos antes También tenemos animaciones Para que podamos tener poses en nuestro avatar Y así quedamos súper cancheros También tenemos por acá los accesorios para la cara Ya teníamos esto Quizás hayan agregado más de los que había Bueno, no sé, tendríamos que mirar bastante Pero yo creo que sí Que hay cosas nuevas Que antes no estaban No recuerdo, por ejemplo, estos lentes Que hayan estado antes Incluso pueden ponerse más de uno De estos accesorios Me voy a dejar estos lentes Pero me voy a quitar el que tengo Arriba de la cabeza Porque se ve un poco raro Por aquí tenemos más accesorios Carteritas súper geniales Miren qué bonita, qué elegante Wow, muchos más colores para nuestro avatar Podemos ser incluso de colores muy locos Como verde, azul, turquesa Ya veo gente muy rara con todos estos colores Caminando por el mapa Y aquí viene algo súper genial Antes teníamos que reiniciar el juego Para poder cambiar de adulto a niño Y ahora podemos cambiar la edad O incluso las medidas del avatar Directamente aquí desde el editor Sin tener que volver a salir Puedo ser más alta todavía Un poco más ancha también Con esto se hace más grande La parte superior del avatar Y al final tenemos Una modificación de las proporciones Súper genial Y como les dije antes Bueno, al final tenemos Los íconos de camisa y de pantalón Clásicos como siempre Con muchísimas opciones Solo me voy a quitar el suéter Porque aquí donde vivo yo Hace mucho calor Por ahora me voy a dejar algo fresco y cómodo Y así me veo con mi nuevo outfit Me veo muy cool La verdad estoy como para irme al shopping Ya que estoy cambiada Les voy a preguntar a los niños Si me acompañan al shopping Cuéntenme qué les pareció esta actualización A mí me parece súper genial Para que todos se vean muy muy bonitos Súper geniales Recuerda dejar tu like A mí me ayuda muchísimo También me ayudan mucho sus comentarios O que compartan este video con sus amigos Puedes hacer clic aquí para suscribirte O puedes hacer clic aquí para ver más videos del canal Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias!